Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio. Hola gente, ya estoy por aquí. Hola. Bueno, está chula, está chula. Muy buenas. ¿Qué, queréis Peglin, no? ¿Queréis jugar a Peglin, no? ¿Quién? 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 Reporte del dentista. Ya hablaremos de eso. Hola. ¿Qué? ¿Qué pasa? Sí, voy al Peglin ahora. Está hablando normal, así que no han hecho nada. Efectivamente, no me han hecho nada. Ya hablaremos de eso. No he ido. Tengo otro juego también. No lo vamos a jugar hoy. Pero quiero que lo veáis. Bueno, lo he intentado, ¿vale? Vale. Ay, de verdad es que estoy reventado. Pero es que tengo ya varios juegos estos días. Pero es que es un juego que está chulo. Está en español, que eso es buenísimo. O sea, eso es la polla. Claro, tengo la música puesta, espérate. Mirad. He visto este juego. Me lo ha pasado el hinchero. Es un juego como de mazmorras. Es un juego de mazmorras. En el que puedes escribir. Para abrir el cofre tienes que escribir cofre. Está en español, como digo. Y tienes que ir consiguiendo desbloquear letras para que tus compañeros tengan hechizos. Y cosas... Está raro. Está raro. Está raro en el sentido de... Está muy interesante. El ahorcado es raro. Es feo de cojones. No, pero es que tiene el estilo... Tiene un estilo que a mí me gusta mucho. De hace... Mira, los dos mundos. Es feo de cojones ahí abajo. Qué estilo tan guapo. Es que... Dos mundos. Es lo que digo. Es un rollo mazmorras. ¿Veis la mazmorra aquí arriba? ¿Cómo se llamaba el juego que era así? Un juego que se llamaba... Que era igual de lo de ir moviéndose con un grupo. Iba girando 90 grados. Que era muy conocido. No acuerdo ya, tío. No, no. Diablo raro no. Hostia. Era algo de Dungeon. Pero no sé si era algo de Dungeon. No, no es Doom. Dark no sé qué. Dark... Darkest Dungeon? Darkest Dungeon? No lo sé. Darkest Dungeon? No sé si me está viniendo a la cabeza eso. A ver... Es que es un juego que tiene tiempo. Yo creo que sí. No, Darkest Dungeon no es. No me acuerdo ya, tío. Pero había un juego... Este juego que acabo de enseñar se llama... Crypt Master. Pero no me acuerdo cómo era este, tío. No le estoy refiriendo al protector de la pantalla de Windows XP. Había un juego que era igual que este. Pero no me acuerdo, tío. No me acuerdo. Que lo jugué yo en su... Aquí en el canal no. Pero que lo jugué yo, tío. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo. A ver, está en... Estará en... En juegos similares. No está. Qué raro. Yo tampoco recuerdo el nombre. De los noventos por ahí. No. Era más moderno, pero tiene tiempo. Era más moderno, pero tiene tiempo. No sé. No sé si probar en algún momento ese juego. Pero por ahora... Por ahora... Hoy toca Peglin. Dijimos que hoy Peglin. ¿Os gusta el Peglin? Me gusta el Peglin. Lauvi. Muchísimas gracias por la resuscripción. Te lo agradezco un montón. Eh... Nail, gracias por los bits. Eh... Aymarchi, gracias por la resuscripción. Y... Haddock, muchísimas gracias. No te estoy refiriendo al proyecto de pantalla... No, no. No era al proyecto de pantalla de Windows. Y no es Darkest Dungeon tampoco. No, 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 no. No, tío. No sé deciros el juego. No me acuerdo cómo se llamaba, tío. Es que es un juego que tiene tiempo. ¿Es el Legend of Grimrock? No lo sé. ¿Puede ser el Legend of Grimrock? Es el Legend of Grimrock. Claro, que es lo típico. Tampoco conoceréis el Legend of Grimrock. Legend of Grimrock. Que me acuerdo que sacaron un 2. Que sí, que sí, es este. Es este al que me refería. Tiene muchos años, pero no tiene tantos años. Es el Legend of Grimrock. Mirad. Bueno, no sé. A alguien le sonará a lo mejor. No lo sé. Que sí. Este es el estilo. Es que sí, era este. Era este el que me estaba viniendo a la cabeza. Tienes cuatro personajes en tu equipo. Y te vas moviendo de esta manera por la cueva. Pero el otro, lo que tiene es el giro de que va por letras. O sea, lo que tienes que estar escribiendo. Y estos juegos están guapos. ¿Por qué? Yo me acuerdo que este tenía dificultades. De tener que apuntarte como en el mapa en un folio. Y cosas así. Eso está muy guapo. Está muy, muy guapo. Muy, muy guapo. Pero bueno. Lo veremos. Estilo clásico de Game Roar. Sí, sí, sí. Exactamente. Orcs and elves. La verdad que no me acuerdo, tío. O sea, no sé si lo conozco el juego. Oh. Vale. Es que he ido a bajar rapidísimo la basura. Y me he cansado. Me he cansado por ir rápido. Pues queda muy poca gente para anunciar, ¿eh? Para permadear, os lo digo. Uno, dos. Uno, dos. Tres. Cuatro, cinco, seis. Siete. Ocho. ¿Quedan ocho? ¿Cómo quedan ocho? ¿Quedan ocho? ¿Quedan ocho? ¿Quedan ocho? ¿Quedan ocho personas? ¿Y luego qué? ¿Luego qué anuncio? ¿Luego anuncio qué hago? Tres días. O hago uno que sean cuatro. Pongo uno que sean cuatro. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Ya veremos. Muchísimas gracias, Leo Rodríguez. Gracias, gracias. Pues estoy raro. Y estoy... Estoy... Estoy raro. No sé, me encuentro como... Ojo. Uno más. ¿Cómo has estado, Silly? No sé, me noto raro. Me noto raro que... Como de... Será de eso, de ir corriendo para abajo. Me noto raro ahora mismo. No sé. ¿Cuántas personas van para la serie? No lo he contado. Sé que menos de 40. Sé que más de 30. Os digo. Creo que son 36. Creo que son 36. ¿Estás cansado? Sí, sí, sí. A ver, Zorman en principio jugará. Yo creo que de los invitados... Alguno... No va a estar. Alguno se va a tirar para atrás con la serie. No estoy seguro, ¿eh? Pero me da la sensación de que... Lo mismo que el año pasado estuvieron todos... Este año me da la sensación de que... No lo sé. Siempre falla alguno. El año pasado no falla ninguno. No. Silizur no puede participar. Es demasiado pro. Gracias, Wilderberg. No sé. Puso una foto. Puso una foto y dije... Esta pega con... Esta pega. Esta le pega. Esta le pega. Necro es invitado a sorpresa. Ya os dije que Necro no quiere participar. Yo os dije que Necro no quiere. No quiere participar. 100% no quiere participar. Por mí, ojalá. Ojalá participara. Porque me parece que sería algo muy guay. Estaría muy guay que estuviera él. Pero... Él no va a participar. Simplemente. Él no va a participar. Buenas. Ya lo da por hecho. Muy buenas, Kelakoa. ¿Cómo estás? A ver... Me gusta tu camiseta. Está chula. Esta es la que me la dieron allí en... 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 En Londres. Cuando estuve en Londres. Uy, Oscar es el participante de reserva. No lo sé. Quiero pensar que todo va a ir bien. Y ya está. Estamos ya... Estamos ya cerca. Es que estamos cerca de la serie. Estamos muy cerca de la salida de la serie. Muy cerca. Estamos a día 22. Si Calibre no es el reserva. Esperad, eh. Sí. Calibre ya lo anuncié. Y Marbella. Hace poco vi... Que Génesis... Se rayó... Por el estado de un día. De un día. Del servidor. Que se le fue tanto la olla a los jugadores... Que Génesis estaba a punto de decir... Me piro. No se iba a pirar. Pero para que Génesis... Tenga que dar un toque de atención de esa manera de... Hostia. Creo que os estáis pasando de libres. Creo que estoy siendo demasiado libres. De un día. De un día. De reporte de Génesis de un día. Para que Génesis tenga que decir... Cuidado. Vosotros... Yo que soy... Más pijotero con el tema del rol... Mira. No. Yo en el momento en el que leí... Hostia, tío. Leí en un chat... Que creo que fue el de Génesis de hecho. Porque yo sigo viendo rol y tal. Cuando leí en un chat... Que una persona dijo... Que los roles de hablar... Y de hacer historias... Son aburridos. Gente. Escuché. A un... O sea, leí. A un... En un chat... Que creo que fue el de Génesis. Que alguien dijo... Es que los roles... De hacer historias son aburridos. ¿Y qué es el rol? ¿Y qué es el rol? Ya no sé lo que es el rol. Yo ya no sé lo que es el rol. No sé qué es el rol. No lo entiendo. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Yo ya estoy fuera. Yo ya estoy fuera. Yo ya estoy completamente fuera. No lo entiendo. No lo entiendo. Lo juro que no lo entiendo. No entiendo lo que es el rol. O sea, yo quería pensar que... Que hasta a alguien le daría vergüenza decir algo así. Es que el rol de crear historias es aburrido. No lo entiendo. No lo sé. No lo sé, tío. No lo sé. No, no sé. Yo es lo que digo. Aquí sí me siento viejo, tío. Estás robando bandas, robando nada más que eso. Pero es que... Estoy viejo, gente. Ahí sí, ahí sí. Ahí me han pillado. En todo lo demás soy joven, gracil y guapo. Pero en el rol me he quedado viejo. Lo sé. Yo lo sé. Estoy viejo en el rol. Lo sé completamente. Ahí estoy al 100%. Estoy viejo. Estoy completamente viejo. Porque no digo que el rol, como se hace ahora, sea algo que está mal. Solo que yo... Eso. Admite no entender qué es el roleplay. Confirma estar viejo para eso, sí. Ahí sí me quedé viejo, tío. Claro, claro. Miro a gente con 10 años menos que yo, con 6 años menos que yo, roleando y yo digo... Hostia, es que no... No lo entiendo. No lo entiendo. No, pero Raúl, insisto. No hay que insultar de... O sea, no estoy insultando a nadie en específico, pero que no. Que simplemente es como funciona ahora. El rol ahora mismo es mucho más laxo. Mucho más... O sea, yo he visto cosas de, por ejemplo, estar hablando en el roleplay sobre cosas del HUD. En plan... No sé, en plan... En plan... Estar hablando de cosas off-roll, pero en el role. Y yo, para mí, se me cruzan los cables en plan... Pero... Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Es como... He visto gente ser baneada por utilizar el chat de voz dentro de un servidor de... Yo he vivido esa época. Utilizar el chat de voz dentro del role para decir algo off-roll, ser baneado del servidor. Yo que sé, en plan... Eh... Decir... Eh... Tío, agrégame en Steam que... No sé qué. Por voz dentro del role. Y ser baneados. Por no seguir su personaje. Que ahora mismo alguien dirá... Buah, un poco... Un poco hardcore, ¿no? Pero es que... El rol... Es rolear. Algo que no es... No eres tú. No eres tú. Es tu personaje. Espero que fuera... Nada, es lo típico de... Hacerte el aviso en plan de... Oye... Estás molestando a gente. Estás sacando de su rol. Porque si tú estás hablando... De tu vida real, de no sé qué, dentro del rol... Lo que está pasando es que... A los que estén a tu alrededor... Como que lo estás sacando un poquito de su rol. Ya es molestar a su alrededor. O al menos es como se trataba antes. Claro, el rol es rolear. Para que tengan que decir esto... Imagínate. Por cómo me siento yo. El rol es... Rolear. No sé. Sí. Exacto, ¿no? Ya, ya, ya. No sé. No, pero a ver. Igualmente... Sigue habiendo rol en Marbella. Y yo veo algunas personas que están haciendo rol. Pero... Al ser un... Servidor más tranquilo... A nivel de normativa... De lo que es el rol... Hay veces... Que no se rolea. Hay veces que se está jugando... Y a veces que se está jugando. Y no pasa nada. Hay veces que... La línea de lo que es rol y no... Es completamente borrada. Porque es rol... Que yo te hable... De permadeas... Dentro de Marbella... Que le esté hablando de permadeas. En plan... Que le esté hablando de ello. De cómo va... De todo eso. Si ese es tu rol... Ahí es donde está el problema. Vale. Vale, vale. De acuerdo. Wilderberg. Me he creado un personaje... El cual... Eh... Su rol... Es... Que ha venido de la vida real... Al videojuego. 12 más 1. Ese es su rol, ¿no? Entonces te puedo estar hablando... De Pedro Sánchez. Te puedo estar hablando de... Yo que sé. Lo que menos me vale a mí en el mundo... Para hacer barbaridades... Es que me digan... Es que así es su personaje. Yo lo he dicho ya muchas veces... A mí el... Su personaje es así... No me vale. Matt 93 dice... Un personaje que se llama Silly Tour... Y no puede hablar de permadeas... Porque no fue invitado. Así es el personaje es... No me gusta. No me gusta. Pero en ese caso... Tendrías que asumir... Que los otros son personajes... Y no les puede hablar de personas normales. Hola, chico. A ti te está manejando... Una persona... Desde otro lugar. Eh... Estás siendo controlado. No sé quién estará detrás de ti... Pero sé que no eres real. Por favor, despierta. Despierta y sal de este mundo virtual... Y recuerda quién eres. Toma rol. Ya está. ¿Es rol o no es rol? ¿Puedes relear que eres el famoso... El Rubius? No. No porque seguro... Que me meten copyright... De Rubius. Pero lo haría tan bien... ¿Rolearía mejor que Rubius? De Rubius. Sí. Lo haría mejor. Yo rolearía mejor de Rubius... Que el propio Rubius. Es verdad. Sí. Así es. Es un rol cutre... Coger cosas de la vida real... E incorporarse al rol. No está bien hecho en mi opinión. Y ahí es donde entra... Lo que he dicho de... Hostia. Es que estar hablando de la vida real... En el juego... En el rol... Es un poco como raro, ¿no? Me saca del rol. Pero por eso. Porque yo estoy viejo. Yo estoy viejo y ya está. Hay gente que lo disfruta muchísimo. Entonces, yo lo respeto... Y me aparto sigilosamente. No, porque en los servidores se puede hacer rol perfectamente. En un servidor de GTA yo he vivido rol muy bueno. Y en Marbella hay roles buenos, ¿eh? En Marbella hay roles buenos. Hay gente que rolea muy bien. Pero esto en un videojuego puedes rolear. Al menos, esa es la intención que tengo yo. Que siempre lo explico. Permadeaz. No es un servidor de rol. Ahora, yo te voy a entregar todo a partir de rol. No te voy a decir... Oye, ve para allá y pilla esto. Que así ganas el juego. No. Yo dentro de... Yo utilizo... Project Zomboid como mi tablero personal de Dungeons & Dragons. Es que diría Zombicide. Pero es que Zombicide no es tampoco así. No sé si hay algún rol de mesa de zombies. Tiene que haberlo por cojones. O simplemente adaptas un calo chulo o alguna cosa así a un mundo de zombies. Es chuparla. Si al final es todo adaptación. Es lo que sepa hacer el... ¿Sabes? Pero no sé si hay unas reglas específicas para algún mundo de rol en rol de mesa. No caigo ahora mismo. No caigo ahora mismo, la verdad. Entonces hay zombies. Sí, entonces hay zombies. Pero no consisten en un mundo posapocalíptico zombie. Hay un modelo del zombicide. Sí. Lo que te permite el máster. Lo que cree el máster. Porque tú puedes coger... Adaptar las reglas de... Del calo chulo. Y hacerte una historia de zombies. Hay un juego de mesa de stalker también. Por ejemplo. No sé, hay cosas. Proyecto Zomboid es mi tablero de rol de mesa. Y no es broma. Lo planteo todo como Game Master. Yo lo planteo todo así. Lo que pasa es que no estoy todo el rato encima de los jugadores. Me apoyo en lo que el propio juego ya tiene montado. Que es tu propia supervivencia. El juego ya tiene hecho un montón de normas y de reglas que me permiten que no tenga que estar yo diciéndote... Tu hambre ha pasado a ser casi irremediable. Deberías salir a encontrar comida. No, coño. Te lo dice el HUD. Tienes que hacer esas cosas. Yo solamente te pongo una historia para continuar. ¿Sabes? ¿Crees que todos roleamos cada día nosotros mismos? Yo roleo de lobo humanoide en VRChat y no pasa nada. O sea, todos roleamos en nuestra vida. Supongo que vosotros también. Es algo normal, no sé. Todos roleamos. Yo roleo de persona que trabaja. Ese rol también está guapo. Porque te da dinero. Ya sabes que me ha grabado la cámara. Dios. Quedó guapa la captura. Sí, sí, sí. Tu cámara rolea de que deja de trabajar también, es verdad. Gente, fíjate cómo estoy yo ahora mismo. No, no hablemos de kick, no hablemos de kick, no kick, no kick, no kick, no kick, no, kick, no, vale. Se me ha presentado un problema en Permadeaz, ahora mismo. Porque he estado calculando. Estoy en plan calculando, calculando. Vale, gente, creo que estoy haciendo demasiado contenido. Es decir, habrá horas que los jugadores no saben, harán lo suyo, harán lo suyo. Pero estoy pensando en cómo introducir el contenido a los jugadores y he dicho, espérate, a lo mejor tengo que dejar alguna cosa fuera. No es algo agobiante. Porque la misión Mine es muy clara. Ahora, les quiero dar mucha información. Y creo que les quiero dar demasiada información. Por ejemplo, yo roleo que me gusta vivir en Latinoamérica porque mi árbol de mango se está dando unos años. He estado pensando en eso, que a lo mejor tengo demasiada información. Me lo hace más difícil. ¿Y es quien quiere mango para no llorar? ¿Qué? Así de mucha información. Mucha información. Demasiada info da mucho que pensar, sí. Pero no es demasiada información, sino que es demasiada... No lo sé, tengo muchas cosas. No lo sé. No lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. 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 Gracias por ver el video.